A. Bienvenida, cocinar con cuatro derechos, la mujer. Primero, cocinar con Cassie. Hola, esta noche la bebida es una batida verde picante. Se necesitan estos ingredientes, la lechuga, apillo, limas, tomates, alipino, cebolla y agua. Primero, piquen la lechuga, apillo y tomate. Luego, se mezclan verduras. Pogan las verduras picadas en la licuadora. Anadan la cebolla, el jalapeno, fuego de lima en la licuadora. Por fin, anadan agua a todos los ingredientes. Luego, mezclanlos juntos. Ahora, la bebida está hecha. Hola, gracias para venir. Hoy nosotros vamos a cocinar chimichangas. Olé! Se necesitan cuatro tortillas. Carne, por ejemplo, el pollo. La cebolla. Los frijoles. Los tomates. Los pimientos. No jalapeno. Ja, 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 ja. El ajo picado. El aceite. La sal y pimientos. Por sabor. Primero, calienten el pollo. La cebolla. Los pimientos. La sal y los pimientos. Otra, las tomates. No comen los ingredientes. Quiten la comida de la estufa. Piquen el pollo. Calienten los frijoles por cinco minutos. Calienten los tortillas. Se pone el pollo en la tortilla y se anenden los otros ingredientes. Pongan el taco una banandeja del horno y cocinenlo en el horno. Banandeja el horno. En la horno. Banandeja el horno. El fin. No lo sirven a personas. Comen chimichangas solos. Hola, Neamolia. En la programa de esta noche, vamos a hacer tacos al pastor. Esto es mi plato favorito porque es muy delicioso. Se necesitan estos ingredientes. Es los frijoles, fresca piña, el tomato, la salsa, la cebolla y la carne. Primero se deben poner los frijoles, la cebolla, fresca piña, el tomato y la salsa en la liquidadora y encenderla. Piquen la carne y pongan la salsa en el carne. Entonces, cuando la carne está lista, sáquenla del horno y cómenlo. ¡Adiós! Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Ana y estoy cocinando mi plato favorito. El nombre de plato es churros. Antes de empezar a cocinar, el primer paso más importante es levarse las manos. También es importante tener todos los ingredientes. Los ingredientes que usted necesitan son el agua, la mantequilla, la sal, el azúcar, la vanilla, y el sol. Entonces, mezclar y los huevos y la harina con cuchara. Teresa, haga la mesa en pedazos de seis pulgados. No las hagan muy grandes. Entonces, fráyan y doblen con una espátula. Finalmente, sacudan los ingredientes con la canela y el azúcar. Ahora se puede comer. Gracias por mirar cocinar con cuatro mujeres. Es necesario divertirse. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos.